Perdón por la ignorancia de que en la ciudad de Nogoyá tenemos al presidente de FECAER, que es la federación que los nuclea, FECA que es a nivel nacional, y FECAER que es en la provincia de Entre Ríos. Claro, bueno, y su presidente es de acá de Nogoyá y es precisamente Héctor Felipe Martínez, que le agradecemos su tiempo. Buen día Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Todo en orden por ahí? Pero todo tranquilo. Y sí, la verdad que estamos más en orden que el área en la que estás vos. Bueno, han sido golpeados y muchas veces cuando uno habla de los aumentos de precios, por ahí lo que charlamos hace un ratito cuando íbamos coordinando la entrevista, ustedes no son informadores de precios, hablamos de los estacioneros, ¿no? No son informadores de precios, ni mucho menos en cuanto a lo que pasa con el combustible. Sí, por supuesto, digamos, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en la política de combustible, política de precios, mejor dicho, del gobierno. Ni se les pregunta, ni siquiera, o sea, se les vende. Ustedes, inclusive, tienen la obligación de compra a un precio y de venta a un precio que estipula el Estado. Exactamente, eso está totalmente regulado. Nosotros nos enteramos seguramente unos minutos antes que el consumidor final para poder cambiar los facturadores, nada más que por ese detalle. Bien, bien. ¿Cómo ha sido este año, Héctor, donde realmente se han sufrido ya, no sé, creo que son cuatro o cinco aumentos durante el 2021, en donde, bueno, viene toda la economía del país golpeada también, y esto es uno de los ejes principales, ¿no?, lo del tema del aumento del combustible. Exactamente, sí, en enero sufrimos unos aumentos bastante importantes, que nosotros estimamos que es el reacomodamiento de los precios, ya que el año pasado tuvo gran parte del año, estuvieron congelados, teóricamente era la idea del gobierno frenar algo la inflación, cosa que creemos que no tuvo mucho efecto, y como siempre pasa, llega un momento que los precios tienen que ir a su verdadero valor, digamos, o mejor dicho, al valor que va toda la economía. El año pasado la inflación fue alrededor del 34% y los combustibles fueron congelados en gran parte, por eso subieron nada más que un 10, un 12% menos que la inflación a nivel general, digamos, y eso creó, digamos, un descontento, por supuesto, básicamente de la petrolera, porque según ellos era inviable, digamos, no era sustentable la actividad. Por eso estimamos que de aquí en más los aumentos no van a ser tan vertiginosos, por decirlo de alguna manera, como fueron en enero, irán acompañando, suponemos nosotros, porque nosotros tampoco nos enteramos con anticipación, suponemos que irán acompañando medianamente la inflación proyectada por el gobierno que para este año oscila en el 30%, pero bueno, eso es lo que suponemos, pero como estamos en la Argentina y habitualmente los cambios no son tan leves por ahí, los cambios en la economía, pero bueno, intentaremos ir sobrellevando las situaciones que nos vayan presentando. Seguro. Héctor, ustedes están bastante cancheros en el tema de los precios también, hace muchos años que están en esto y que han visto cómo la economía del país siempre influye en el tema de los precios del combustible. ¿Cuál es usted, qué cree usted hoy al precio que tenemos el dólar y cómo está la economía del país? Luis, ¿cuánto cree que tendría que estar hoy el combustible? O sea, ya se está previendo que va a valer más de 100 pesos, porque hoy se está hablando de que tienen que empezar con una logística distinta para los cambios numéricos allí en los surtidores y demás. ¿Cuánto tendría que estar el combustible hoy? Y el valor del combustible está compuesto por varios factores. El impositivo que el gobierno necesita recaudar, el precio del barril que ahora teóricamente se empezó a normalizar, el precio del dólar, el precio de la economía nuestra que nunca se sabe, digamos, por ahí el precio lo pone, es un precio político, por ahí es un precio real, pero en general lo que anda en la zona, digamos que anda alrededor del... un dólar sería, un dólar oficial sería más o menos lo que uno ve que anda en la zona, digamos un precio promedio. Hay precios, digamos, en los países de la región nuestra, hay precios que lo superan ampliamente, hay otros inferiores, pero sería más o menos lo que nosotros, digamos, ya te digo, sin injerencia en los precios, nosotros vemos que es lo que tienden a preservar el precio las petroleras, digamos, sería más o menos, que estaríamos en este momento, yo creo que estaríamos más o menos en el precio estimado, pero la inflación nuestra nos lleva a... durante el año va a haber otros nuevos, otros aumentos que vamos a superar, por eso el tema de ahora, bueno, que aparecieron los memes con... Con todos, con... Sí. Estábamos ilusionados que no iba a pasar los 99 con 99, ¿no? Bueno. Sí, es un trabajo que hace varios meses ya se vienen haciendo, digamos, en los surtidores, porque imagínate son 4.000, alrededor de 4.000 estaciones de servicio en el país que hay que cambiarle todos los sistemas, digamos, y de un día para otro no se puede hacer, hace rato vienen, sino que bueno, apareció la luz ahora, porque se supone que la inflación no la van a parar de un año a otro, el Ministro de Economía estima bajarla a 5 puntos en este año, o sea que va a ser paulatinamente, no se puede parar, o aparentemente no se puede parar de golpe, se puede parar de golpe la inflación en nuestro país, es un karma que tenemos, digamos, de hace bastantes años, que por ahí tenemos inflación en pesos, por ahí tenemos inflación en dólares, pero la inflación siempre está. Y este año que va a repercutir mucho también lo que sucedió durante el 2020 con la pandemia, también eso va a ser un factor importante para el 2021. Héctor, ¿cómo viene el expendio de combustible? ¿Cómo lo han llevado ustedes desde las estaciones de servicio? Bueno, usted particularmente desde sus estaciones, ¿cómo ha sido la venta? Y nosotros en Entre Ríos estamos en una meseta que no podemos superar, nosotros estamos entre el 20 y el 30% menos que el volumen prepandemia, por decirlo de alguna manera. Por ahí parecía que en diciembre iba a haber una mejora, pero bueno, ahí quedó, tenemos la esperanza que para mediados de este año o superando un poquito la mitad del año con el tema de las vacunas, se empiece a normalizar, digamos, el tránsito, el tránsito interprovincial, digamos, que se maneje un poco más con libertad, pero bueno, es la expectativa. Nosotros estamos ahí prácticamente congelada con las ventas, estamos ahí, llegamos a ese nivel que bueno, que de cualquier manera no es poco para nosotros porque en su momento, como todo le pasó a todas las empresas, bajamos a niveles catastróficos. Hector, en cuanto a la economía y lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo el año pasado, nosotros cada tanto leíamos información de la problemática que tienen las estaciones de servicios del interior, puntualmente Entre Ríos, ¿tienen alguna evaluación? Vos que estás presidiendo la federación, ¿tenés algún informe, alguna evaluación del cierre de estaciones de servicios acá en la región? En la región, digamos, no ha habido cierres, digamos, masivos. Bien. Si bien estamos todos con problemas porque la mitad de las estaciones de servicios en Entre Ríos están bajo el nivel de equilibrio económico, digamos. Quedamos, digamos, la mitad quedamos casi en la clandestinidad, digamos, porque no nos podemos reponer, hay muchas estaciones que quedaron sobredimensionadas de personal, que están tratando de mantenerlo porque no es fácil, digamos, preparar a los empleados, digamos, prepararlos y, bueno, la idea es mantenerlo porque es uno de los principales capitales que poseemos, digamos, el personal, es la imagen nuestra, es la persona que viene y que te atiende cuando venía a echar combustible. Entonces, bueno, estamos en esa transición desde el año pasado a este año, este año seguimos complicados, pero bueno, siempre por eso con la expectativa que a mediados de año se empiece a reactivar un poco la economía, reactivar en serio, digamos. Seguro, si uno piensa detrás de todas las exigencias que en cada una de las banderas tienen, ¿no?, de la cantidad de personal, de la infraestructura, de la logística que tienen que montar para todo esto y que esté frenado el mercado en un 30%, obviamente la imposibilidad de quitar de la quita de personal, bueno, hace que esta situación se haga cada vez más compleja para ustedes. Y sí, digamos que por un lado, en su momento, bueno, fuimos ayudados con el tema de los ATP, porque bueno, ya era una situación catastrófica, ahora ya no se cuenta con esa ayuda, está todavía el tema hasta fin de año el tema de la doble indemnización, que por ahí nosotros no le vemos gran sentido porque nadie va a echar un empleado, un buen empleado, un empleado que necesita. Por ahí nosotros tenemos mucha cantidad de personal y por ahí es dinámico el cambio porque hay gente que no le puede gustar el trabajo o no le presta la atención, digamos, qué sé yo, digamos, es normal... La rotación. La rotación del personal, exactamente. Correcto. Y bueno, en este momento es difícil hacer ningún tipo de rotación, digamos, por eso estamos todos como en un stand-by, esperando que, suponemos que cuando se reactive más la economía, pero esa medida desde nuestro punto de vista, por supuesto que no ayuda, no ayuda a la mejora, pero bueno, es lo que tenemos en este momento y nos tenemos que adaptar y esperar que se reactive un poquito más. Bien. Héctor, ¿quién solventa estos cambios en los surtidores que ustedes tienen que hacer, esta parte técnica? ¿Esto lo hace el Estado o lo tienen que hacer ustedes? No, digamos, cada petrolera tiene su política, digamos, en los estaciones, digamos, por ejemplo, hay estaciones que lo tiene que hacer, lo tiene que pagar el operador, el estacionero, y por ahí, en el caso de alguna petrolera, lo manda la misma petrolera a hacer los cambios porque como tiene que haber cambio en el sistema también, que trae todos unos contratiempos bastante importantes, pero por eso hace varios meses que se viene trabajando con ese tema que por ahí causaba gracia que... Que se espera a último momento. A último momento se dieron cuenta que no podían aumentar el combustible. Es verdad, es verdad. Héctor, bueno, desde ya muchísimas gracias por este tiempito, sabemos que está bastante complicado con las reuniones y demás, así que bueno, le agradecemos muchísimo por el contacto y bueno, abrirnos un poquito la luz respecto de este sector, ¿no? Porque pareciera que las estaciones de servicio como todos siempre son los culpables de los aumentos de combustible, de todo lo que va sucediendo. Lo que pasa es que es la cara visible. Es la cara visible justamente de todo lo que viene detrás, así que era bueno poder tener un pantallazo y nada más ni nada menos que desde la Federación. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, que lo pasen bien. Igualmente, gracias. Bien, ahí dábamos un pantallazo creo que interesante respecto de esta situación que se está viviendo desde hace, bueno, por lo menos que empezamos a vivir ahora durante.